Ahora vamos a cambiar de programa de PLC1, vamos a cambiar a CPM2, también vamos a confirmar la entrada del puerto, nos vamos a unidad, vemos que la unidad es COM7, le damos a aceptar y aceptamos, damos que sí. Ahora lo que haremos es conectar el automata, le damos que sí, vale ahora se ha comunicado, ha transferido el programa, ahora vamos a transferir el programa, vamos a PLC, a transferir, le damos a PLC, desactivamos la función de expansión, le damos a aceptar, automata. Bueno, ahora ha acabado de transferir el programa, le damos a aceptar, le damos que sí, ahora vamos a de nuevo a PLC, vamos a cambiar a modo RUM, ahora el automata ya ha cambiado a modo RUM, Ahora ya lo que haremos es ir a los pulsadores, aquí vamos a pulsar el contacto 0.0 y vemos como se activa el punto 0.0 y como ven, está activado en el automata el punto 0.0. Vamos a ir al contacto 0.1, igual se activa la salida 0.1 y el punto de luz que está encendido. Vale, ahora como ya el programa está transferido al automata, pues desactivamos y esto sería todo.